Se registran cerca de 190 viviendas con algún grado de daños por las lluvias pasadas, así lo asegura el subdirector del Instituto Municipal de la Vivienda, Tadeo Campagne. Sin duda alguna el reporte de casas es elevado, aproximadamente editaban 190 casas dañadas, daño estructural, goteras, pérdida total, variando la situación. Por supuesto la zona más afectada perdió gran parte, muchas de ellas incluso ya eran beneficiarias del programa de cuartos del Instituto Municipal de Vivienda. Los cuartos siguen en pie por supuesto, pero las áreas que tenían sobre todo de madera o de materiales más frágiles, pues son pérdida total. En esa parte tenemos el reporte, ahorita actualmente vamos a hacer un levantamiento nuevo de tema de daños por estructura, para tratar también de ver un tema, posiblemente reubicación en algún momento también es importante checarlo. Las indicaciones de nuestro alcalde, por coordinación con nuestro gobernador, pues nos tocó atender el módulo de aquí de la colonia más afectada, que son las colonias de la falda de la presa del hielo, es la indicación ahorita es la prioridad. Tener un módulo de servicio a las 24 horas del día, con todos los insumos necesarios para poderles dar atención, y esa es la encomienda por el momento, pero a la vez estamos trabajando en ese levantamiento, estamos trabajando en el levantamiento de poder generar el servicio, y a la vez hacer un trabajo como un movie, pero lo primero es darle servicio sobre todo. Y en mi English, en mi música, lo primero es darle servicio porque me gustaría continuar dando cuenta, Y en mi música, mucho tiempo, me encanta trabajar como un planner y estoy esperando el evento, porque fijaremos en este MUCHO DE DOS type, sino que va a trabajar como un proyecto y desayun cranes con propio y en este r skies. Y ya está listo. ¡Caquimo cero! Gracias por ver el video.